¡Hola! ¿Qué tal? Saludos por Altarejos y aquí estamos en otro capítulo de MaggiCite. Esta vez me he cogido el casco de Percy y los Orclox estos que son los que tienen desde el principio el pico que va muy bien desde el principio. ¡Va muy bien! ¡Vale! ¡Me he pasado de listo! Vale, ya me ha visto el jabalí. Y creo que mi hora va a llegar pronto. Como no me lo cargue. Vale. Ya puedo picar tranquilo y hacerme una poción que he visto por ahí que tenía. Y por ahora no me la voy a tomar. A ver qué me dan aquí. Vale, pues sí, me la tomo. Es que eso da más de 3 de vida y es malgastar la verdad. ¡Vale! ¡Vamos allá! Mala suerte. No estoy encontrando nada. Son amigos de esos que me quieren matar. Deberían de pincharse ellos también. Como yo. Me mola mucho el gorro de Percy. ¡Anda! ¡Si tenemos aquí al colega! ¡Hala! ¡Adiós colega! Ya, es que esto ya es... Un pim pam, un pim pam. ¡Adiós, eh! Ahora me mataron la avispa. Me voy a coger las de guerrero para ver si me dan el gorrito de vikingo, ¿vale? No es nada personal. Eh, no es personal. Tengo que aprovechar a coger dinero porque con este gorro ganas más dinero. Vale, pues voy a entrar aquí ya de primeras. Supongo que matando peña de aquí también conseguiré más pasta, ¿no? Vale. ¡Vaya mierda! Me he conseguido. ¡Buah! No puedo hacer nada de nada. No puedo hacer nada. Porque estos picos ya los tengo, ¿sabes? Son de piedra. Lo que tengo que comprarme es el hacha. Mira, tengo para hacerme un peto. Todo de hueso bonito. A ver, voy a venderle a este. No me interesa. Esto sí. Mira, puedo hacerme pociones. No tengo ni... Qué mal. Ni para hacerme... Para cocinar. Bueno, vamos allá. Buah, encima mueren de la segunda estos ahora. Es un reto, ¿eh? Ah, eso es crítico. Me gusta. ¡Venga! ¡Mueran, mueran rápido! Anda, ya menos voy cargando. Poco a poco. Voy a cortar un poco de madera por si la necesito más tarde. ¡Hola, amigo! Bien, bien, eso me gusta. Vamos para allá. ¡Joder! ¡Qué asco dan! ¡Muere! A ver si me dan aquí algo. Nada. ¡Joder! ¡Qué desafortunadito soy! ¡Qué malo, mejor dicho, ¿no? Ahora sí. Bueno, sí, sí que voy a matar los bichos porque me dan dinero, quieras o no, ¿eh? ¡Yee! ¡Salto! ¡Yee! ¡Salto mágico de estos! ¡Joder! ¡Anda! ¡Se ha ido a la mierda! ¡Adiós, espada! ¡No me jodas! ¡Putada! 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 ¡No, se he tenido que saltar hacia allí! ¡No! ¡Y no me dan nada! ¡Oh, fracaso! Bueno, venga. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, colega. ¡Joder! ¿Por qué me matas? Bueno, y me han dado vida. ¿Saltas o qué? ¿No te hago un mapa? Vale. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Qué lástima no tener pico ahora! ¡Habría ido de alucine! ¿Por qué se van patrón las abejas siempre? ¡Muere! 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 ¡Vamos a ver esta partida qué tal sale! ¡Vamos! Yo creo que va a salir bien, ¿eh? Porque este gorro tiene una calavera y quieras o no la calavera. Da suerte, ¿eh? Muchas culturas da suerte. ¡Muere! ¡Dios, que aleatorio todo! ¡Yuhuu! ¡Arañas de mierda! ¡Os odio en todos lados! ¡Uy, carga! ¡Uy, rápido! ¡Gracias! ¡Joder! Ahora sí Madre mía, como me ha traído este Y tú mueres también Tú también, que coño Este mundo, vamos rapidito Ahora Vamos a ver que podemos hacer aquí No podemos hacer nada No lo voy a hacer porque Si voy a ocupar espacio luego Esto sí que puede hacerme Un peto Que me da un poco más de ataque Y eso irá bien luego Y de aquí La he cagado No me quería hacer esto, vale Y puedo cocinar, menos mal Porque la comida es importante aún Perdón Mira, voy a hacer los pollos también Ya que estoy Y a ti que te vendo No, tú Tú te mueres Necesitaría comprar Venga Este hacha mismo No quiere comprarse Gracias También la espada La espada está mal Voy a vender un poco A ver si me dan Un poquito más Esta partida es mal Vale Acabo de vender la que he comprado Vale, ya estamos Y si, me empeño en ir a este mundo Que me dan mucha rabia Los colegas estos Voy a matarlos A todos Vale Ya me he tenido una experiencia Pésima Aún No Buena experiencia en este juego Ya soy pro No puede decirse que soy pro Pionero Diría yo El no que a este juego Se respecta a los demás Caca Yopa ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Ey! ¡Toro! ¡Yeh! ¡Oye! Me ha tocado No pasa nada Tenemos leche caducada A mitad de precio ¡Ja, ja! Vamos allá Vamos allá ¡Ey! ¡Ah! ¡Cabrón! No lo había visto Como tal Como roca, sí ¡Ay! Me ha dado bien ese Mira un cofre El primer cofre No será un cambiante De estos Con suerte no Un mímico Perdón ¿Qué me ha dado? Basura me ha dado Voy por la nieve ¡Hola! ¡Adiós! Vale Vengo avisando Que yo me puedo comprar El pico de oro Lo vengo avisando Voy a vender comida Sí Esto tal vez Me puede ir bien Sí Claro que me va bien Y si no Lo vendo ahora Vale Vamos a ver Esto lo vendo Y esto me lo quedo Y eso también Pues venga Ya tengo el pico de oro Este lo puedo vender Buena suerte he tenido Y voy a comer un poco También Vale Morir Seis lingotes Entonces Voy a hacer una espada Vale Y con estos cuatro Pues un casco Vale Perfecto Y El escudo Va a ser de esto Porque si no De esto sobraría uno Aunque lo voy a poner ahí ¡Perfecto! Esto lo voy a tirar En lugar de venderlo Pues ya estamos Un poquito más adelante Un poquito más avanzados A ver Señores de nieve No se han metido aquí Un hada Ves viniendo Ves viniendo Buah Buah Chungo este bioma Con eso de De la nieve Cayendo todo el rato Es chungo De controlar todo Un poco Pero bueno Más o menos Más o menos Se va controlando Poquet a poquet A ver Yo quiero cosas buenas Cosas ricas Estos son iguales Pero más gordos De cabeza Esto me vendrá bien Esto también Ojo Ironite Great Blade Voy a hacerme el hacha Esa Quien sabe ¿Sabes? Me voy a poner aquí Muere 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 No hablo porque Me está costando La verdad Un poco Sincronizar En este bioma Un poco Un poco Un poco Digamos que Esta es la primera vez Que lo hago Así como En serio Tú cállate Vete para allá ¿Qué pasa? Me ha atravesado Y esto de controlar La nieve A la vez Que todo Es un poco Complicado Mierda El Puto Yeti Ese de mierda Y no me han dado nada Pues nada Hasta aquí el capítulo Espero que os haya gustado La he cagado ahí un rato Pero bueno A ver si el siguiente Sale mejor ¿Vale? Hasta luego No me la voy a tomar A ver que me dan aquí Vale Pues si Me la tomo Es que Eso da más de 3 de vida Y es malgastarla En verdad Vale Vamos allá Mala suerte No estoy encontrando nada Son amigos de esos Que me quieren matar Deberían de pincharse ellos también Como yo Me mola mucho El gorro de persil Anda Si tenemos aquí al colega Hola Adiós colega Ya Es que esto ya es Un pim pam Un pim pam Adiós Ahora me mataron la avispa Me voy a coger Las de guerrero Para ver si me dan El gorrito De vikingo ¿Vale? No es nada personal No es personal No es personal Me he pasado de listo Vale Ya me ha visto el jabalí Y creo que mi hora Va a llegar pronto Como no me lo cargue Vale Ya puedo picar tranquilo Y hacerme una poción Que he visto por ahí Que tenía Y por ahora Hola Hola que tal Se los voltarejos Aquí estamos En otro capítulo De magicite Esta vez me he cogido El casco de persi Y los orclocks Estos Que son los que tienen Desde el principio El pico Que va muy bien Desde el principio Va muy bien Vale Oh Oh